Y también es un acto de presentación de acciones, que la ciudadanía sepa qué está haciendo cada uno de los espacios de apoyo del gobernador, qué instrucciones estamos acatando en torno a los programas sociales, en torno a cualquier tipo de acción que tenga que llevar a cabo las secretarías para poder brindarle atención a la ciudadanía, cambiar el paradigma del bienestar en todas las regiones.